Deleites andinos para todo el Perú El juramento que nos hicimos, el juramento que nos hicimos Con tinta roja y papel dorado, con tinta roja y papel dorado Y entre sollozos tú me decías, y entre sollozos tú me decías Que solo yo era tu enamorada, que solo yo era tu enamorada Es tan difícil y complicado, hay que olvidar a quien se quiere Es tan difícil y complicado, hay que olvidar a quien se quiere Porque hay recuerdos inolvidables, porque hay recuerdos inolvidables De todos los amores que se han jurado, de todos los amores que se han jurado Amor eterno y en el cielo, amor eterno y en el cielo Vivir juntitos como angelitos Vivir juntitos como angelitos Promotora Mauxa, por todo el Perú Deleites andinos, para todo el Perú El juramento que nos hicimos El juramento que nos hicimos Con tinta roja y papel dorado Con tinta roja y papel dorado Y entre sollozos tú me decías Y entre sollozos tú me decías Que solo yo era tu enamorada Que solo yo era tu enamorada Es tan difícil y complicado, hay que olvidar a quien se quiere Es tan difícil y olvidar a quien se quiere Porque hay recuerdos inolvidables, porque hay recuerdos inolvidables De todos los amores que se han jurado De todos los amores que se han jurado Amor eterno y en el cielo Amor eterno y en el cielo Vivir juntitos como angelitos Vivir juntitos como angelitos El amor es imborrable El amor siempre es eterno El amor no tiene precio Qué bonito es el amor El amor es imborrable El amor siempre es eterno El amor no tiene precio Qué bonito es el amor El amor es imborrable